¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es volar, ay mamá! Volar y dejarse caer en los brazos de una dama En los brazos de una dama A las dos de la mañana ¡Ay, mamá! Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al perrito Me vuelve maceta y un calabacito ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted! ¿Cuántas crectoritas se ha hecho para usted? Ninguna, 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 no sé ¡Hazme pretensiones, he hecho para usted! ¡Ay, me espantó una mujer! Que en el aire iba volando En el aire iba volando ¡Ay, me espantó una mujer! ¡Ay, mamá! Entonces le pregunté ¿Qué a quién andaba buscando? Me dijo ¿Quién es usted? Soy cantador de guampamba y mamá ¡Escóndete, chepa! ¡Escóndete, juana! ¡Que allá anda la bruja abajo de la cava! ¡Escóndete, chepa! ¡Escóndete, cova! ¡Que allá anda la bruja volando en su cova! ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted! ¿Cuántas crectoritas se ha hecho para usted? Ninguna, 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 no sé ¡Hazme pretensiones, he hecho para usted!